Ya hemos visto que los beneficios de los aceites esenciales son impresionantes. La naturaleza es capaz de ofrecernos propiedades antibacterianas o antisépticas más intensas que las que poseen los propios productos comerciales. Todo en una sola sustancia que además es más económica. Por esta razón, hoy descubrirás los numerosos y versátiles usos del aceite esencial de eucalipto para que puedas explotar todas sus bondades y ahorres mucho dinero. Aprovecho para recordarte que si al terminar el video te gustó, me dejes un me gusta y tus comentarios pues estaré encantada de leerte. También puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte nada del contenido nuevo que estoy preparando para ti. Y ahora sí, ¿quieres aprender a sacar el máximo partido al aceite esencial de eucalipto en todo tu hogar? Entonces quédate allí porque en tan solo minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Refresca las habitaciones con un ambientador Las habitaciones que permanecen cerradas durante largas horas y más si se trata de épocas de frío son propensas a desarrollar bacterias. Para prever la aparición de gérmenes, tenga un ambientador con aceite de eucalipto, el cual al mismo tiempo ofrecerá otros efectos positivos. Entre los más destacados está la purificación de estancias, mejorando de esta forma las vías respiratorias de las personas que las habitan y que sufren de sinusitis o de congestión nasal, por ejemplo. Así como el impacto que tiene el eucalipto como estimulante, fomentando la atención y la concentración mientras despeja la mente y mantiene altos niveles de energía. Para preparar tu ambientador existen varias recetas, así que podrás elegir la que más te guste. Ambas opciones que te presentaré serán muy prácticas, pues requieren de pocos ingredientes. La primera se logra mezclando media cucharadita de aceite esencial de eucalipto, que son más o menos unas 15 gotas aproximadamente, con media cucharadita de vodka y dos tazas de agua. Luego agítalo muy bien y colócalo en una botella atomizadora para que esté siempre a tu alcance. Otra forma de hacerlo es combinar bicarbonato de sodio con unas 10 a 12 gotas de aceite de eucalipto. Seguidamente, remueves bien esa mezcla y la guardas en un frasco o en un recipiente con tapa. Puedes destaparlo cuando quieras que disperse el olor o abrirle agujeros pequeños a la tapa y así desprenderá olor constantemente. Como alternativa al ambientador, puedes también agregar las gotas de ese aceite directamente en un difusor aromático si lo posees o distribuir a lo largo del hogar gasas o bolitas de algodón impregnadas en el aceite de eucalipto. Dos, potencia la limpieza de tu hogar. Esto puedes lograrlo creando un limpiador multiusos con este fabuloso aceite esencial. En un recipiente vierte media taza de vinagre blanco, una taza de agua caliente, una cucharadita de detergente líquido y seis gotas de aceite esencial de eucalipto. Posterior a eso, coloca la preparación en un frasco atomizador y bátela muy bien antes de cada uso. Te funcionará adecuadamente tanto para limpiar superficies y suelos como para eliminar las marcas y manchas de espejos y de cristales y también abrillantar los artefactos. Tres, aromatiza los productos que utilizas. Si eres partidario de los productos comerciales, puedes agregarle a su contenido unas gotas de aceite esencial de eucalipto. La deliciosa fragancia de esta planta le brindará un olor mucho más agradable al producto y también sus cualidades antimicrobianas promoverán la desinfección completa. Cuatro, repele plagas, insectos o roedores. Con el limpiador multiusos que te enseñé antes o sencillamente diluyendo un poco de aceite de eucalipto en agua, más o menos unas 15 gotas, podrás prevenir y deshacerte de molestos animales como hormigas, cucarachas, mosquitos, polillas, ratas y también otras plagas. Solo tienes que rociar la mezcla en zonas propensas a la aparición de estos animales, tales como pequeñas aberturas, en la cocina, cerca de la despensa, en los armarios, en algunas paredes, entre otras áreas. El aceite se encargará del resto, ya que su intenso olor es el que los ahuyentará. Igualmente, puedes poner las gotas directamente en ciertos objetos y servirán para espantarlos. Por ejemplo, echa unas gotas de aceite de eucalipto en una percha y sitúala dentro del clóset. Las polillas desaparecerán. Cinco, dile adiós a los ácaros. Para combatirlos, une bicarbonato de sodio con aceite esencial de eucalipto. Estos dos elementos reaccionan muy bien ante los invasores. Por una parte, el bicarbonato absorbe la humedad y desodoriza, mientras que el eucalipto refresca y los mata. Esparce la pasta en alfombras, en colchones, en muebles tapizados o en otros tejidos que acumulen polvo. Déjala actuar por unas horas y luego aspira o lava las telas. Seis, extingue el moho. El aceite esencial de eucalipto es un fungicida por naturaleza. Puedes detener el crecimiento de moho o atacar manchas ya existentes colocando unas gotas del aceite en un paño o en un trapo. Luego frotas la zona y listo. Por otro lado, para prevenir la aparición, puedes añadir unas gotas del aceite a los filtros de la aspiradora. Siete, perfuma tu ropa. En el caso de las prendas de vestir, podrás eliminar las manchas fuertes y ofrecerles un aroma divino. Añade una tapita del aceite esencial de eucalipto a tu ciclo de lavado y ya. La ropa estará desinfectada y desprenderá un rico olor gracias a la eficacia del eucalipto en los materiales sintéticos o en las telas. Ocho, emplealo donde jamás imaginaste. Entre los usos menos esperados está como removedor de adhesivo. Si tu hijo hizo alguna travesura y el vidrio terminó con restos de pegamento, puedes aprovechar el aceite esencial de eucalipto para eliminar esos residuos. De la misma forma, puedes utilizarlo para desodorizar el cubo de la basura colocando unas pocas gotas en el paño con el que lo limpias o en una toalla de papel o también motas de algodón ubicándolas en la parte interna de la basura para matar los gérmenes. El eucalipto es toda una maravilla. Es limpiador y aromatizante dos en uno. Perfecto para neutralizar los malos olores y desinfectar lo que sea. Encimeras, inodoros, muebles, electrodomésticos, lo que desees. Eso sí, si tienes mascotas en casa, sobre todo un gato, debes tener en cuenta que este aceite puede resultar irritante para ellos. Así que evalúa el uso que le darás en tu hogar. Ahora que conoces las increíbles propiedades del eucalipto, te invito a que sigas consultando otros videos de esta o de cualquier otra serie en mi canal. Y ya sabes, si quieres recibir más información sobre estilo hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Y arautama, arotamasinta. Es lo mejor de aromatizante. Aromatacinta. Aromatacinta. Es lo que los ojos... La delici... Ok, paciencia, todo pasa, todo pasa.